Casi 400 trabajadores de la empresa Halliburton en Venezuela fueron despedidos injustificadamente el 29 de diciembre del 2020. La notificación de despido les llegó mediante un expuesto e-mail. Ni la gerencia de la empresa ni sus apoderados jurídicos han dado la cara hasta la fecha. Trabajadores que tenían hasta 42 años de servicios quedaron de inmediato sin empleo y sin beneficios laborales. Centenares de familias han sido afectadas psicológicas y económicamente con este despido masivo. Los trabajadores despedidos por los Halliburton recibieron como liquidación un pago en bolívares, siendo que sus contratos establecían el pago en divisas americanas. Además, los montos pagados estuvieron muy por debajo de lo que les correspondía según su cargo y antigüedad. Respecto de este caso, más de 27 demandas reposan en los tribunales de cabines. Ante tal atropello, los trabajadores decidieron investigar el porqué de esa actitud por parte de una empresa que anteriormente los había tratado con consideración y dignidad. Los trabajadores despedidos señalan como responsables directos de los fraudes y artificios que perjudicaron a centenares de familias a el gerente general Pablo Solán, el gerente de recursos humanos de Venezuela Lenny Martínez, el gerente de recursos humanos de América Latina Francisco Tarazona y los delegados jurídicos de las empresas Rafael Ramírez Colina y Chofagna Macchieri. Los trabajadores despedidos por los Halliburton exigen justicia, exigen que se les cancele todo lo que por ley les corresponde.